Cuando compras Clarissage, te regalan digesén. El digesén es la mezcla digestiva. Es, miren ese pobre hombre, cómo está sufriendo de sus dolores de pancita. Muy bien. Escojiste un bueno. Sí, 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 buenísimo. Mira la cara. Apoya la digestión saludable cuando se usa internamente. Cuando se consume, alivia el malestar estomacal ocasional. También tomado por vía oral ayuda a reducir los gases, la indigestión ocasional. Completan un reconfortante masaje abdominal con aroma picante, dulce y mentolado. ¿Qué contiene? Ustedes métanse a internet, por favor. No, no crean ciegamente lo que Delia y Celia, las gemelas esenciales, les estamos diciendo. Métanse a ver en la antigüedad, desde nuestra historia de nuestros antepasados, el jengibre, el cilantro, la menta, el carabea, cardamomo, hinojo y anís. Han sido estudiados desde la antigüedad para ayudarnos en los temas digestivos. Se han utilizado desde la antigüedad en la cocina. Los japoneses, los indú, todas esas culturas han usado esto como parte de la comida y no por accidente. Porque nos ayudan a los intestinos, al estómago y a todo el sistema digestivo para la absorción, buena absorción de los nutrientes y nos ayuda a prevenir, ¿ok? A prevenir que no nos den esas enfermedades de gastrointestinales. Entonces, agrega unas gotitas de agua. Todavía estamos a lo emocional. Agrega unas gotitas de agua. No, no, ¿cómo lo uso yo? Ahorita dices, ¿cómo lo usas? Y lo emocional. Porque todos nos ayudan en lo emocional, ¿va? Y lo emocional más que nada es con el difusor. Agrega unas gotitas al agua para tomar internamente. Frotan el estómago antes de viajar o hacer un viaje por carretera. Ya saben que mucha gente como que se te revuelve el estómago, ¿no? Las curvas, todo esto. Digicen internamente cuando viaje pruebe nuevos alimentos para aliviar el malestar. Típico, ¿no? Es que salimos de viaje y nos dien de comer. ¿Ve tú a saber qué? Me cayó mal, me inflamé, todo, todo, todo. Digicen. Agrégalo el agua o té para mantener un tracto gastrointestinal saludable. O sea, aquí estamos hablando de todo el tracto gastrointestinal. Miren, el pobre hombre, ¿dónde se está agarrando su pancito? Difúndelo para obtener un aroma dulce y calmante. Y ahora sí vamos a escuchar al difundirlo cuál es el aspecto emocional. Le recomiendo tenerlo en la cocina, al alcance, donde está la mesa. Yo también los tengo aquí. Yo tengo hasta dos porque si no me lo tomé abajo, me lo tomo aquí. Pero es una gotita en un vasito con agua después de cada comida. ¿Hay quienes suelen tomar agua durante la comida? Ah, bueno, en lugar de que estés tomando refrescos o algo así, tú agárrate tu vasito con agua de un vaso cristal y le echas una gotita de Digicen que te va a saber riquito, te va a saber como a menta, te va a saber delicioso, la verdad, una bebida refrescante. Y que esa sea tu agua. Te va a apoyar, como ya lo dijo mi hermana, sistema digestivo. Todo el sistema digestivo. Lean sobre el sistema digestivo. Y ahora sí, lo emocional. Ah, bueno, tengo hijos pequeños. El DGC me sirve la mezcla digestiva hasta cuando situaciones de que se les sube la fiebre y demás. Es increíble. La mezcla digestiva es muy refrescante. Utilícenlo también de forma tópica. Y ahora sí, la forma emocional. La mezcla digestiva se formula para favorecer el sistema digestivo. Ya lo mencionamos. También tiene una cualidad emocional poderosa para ayudar a las personas que sienten desinterés por la vida y el mundo físico. Alguien puede tener una tendencia a ser el que mucho abarca, poco aprieta. Intentando hacer demasiadas cosas a la vez. Esta sobrecarga de información y estimulación puede provocar una formación emocional de indigestión. Estás tan saturado de tantas cosas. Ahora sí que te empachaste de emociones. Donde no se pueden separar las experiencias de la vida en formatos digeribles. Dado que no puede traducir sus experiencias a un formato utilizable. Cuando las personas se sienten abrumados y sobreestimulados, pueden perder el apetito por los alimentos. La vida y el mundo físico en general pueden hacerse apáticos sobre su situación y empezar a descuidar las necesidades básicas del cuerpo. Imagínense todo lo que pasa cuando ya estás así, saturado, harto, cansado, sin ganas, desmotivado. Muchas cosas pueden pasar. La mezcla digestiva con los potentes pacientes. Exacto, que ya menciono a mi hermanita, ¿no? De jengibre y otras hierbas y especias para ayudar al cuerpo y al espíritu a asimilar mucha información y nuevos acontecimientos. Aumenta la capacidad a las personas para recibir nueva información, nuevas relaciones y nuevas experiencias. Y estar abierto a nuevas posibilidades. Esta mezcla ofrece una potente ayuda para digerir las muchas experiencias de la vida. O sea que si sientes que no puedes, que traes algo ahí atorado, como que ya esto ya es mucho. Mira, te hueles tu diésel, te pones tu diésel en el difusor. O en un dije, hermanita, en los dije estos que luego te cuelgan. Yo siempre lo traigo colgando. Ahorita no lo traes, aquí lo dejé, mira. Y ahí puedes poner también tu gotita y lo traes, no importa que no seas en un lugar con tu difusor encerrado. Lo puedes estar oliendo, lo agarras y lo estás oliendo, aunque estés en algún lado haciendo tu vida en el exterior, ¿verdad? Miren, aquí tengo mi diésel, hasta me dieron ganas de hacerlo. Dices, para quitarme lo que traigo atoradito que me enojé con mi marido. Para quitarme el enfado que me hicieron pasar en la mañana, miren, aquí está una gotita, vamos a echarla. Si lo vieron, porque ya se me está acabando este, ah. Es que el diésel se ocupa mucho en esta casa. A ver, ahí está para que lo... Somos tandoterrianas. A ver, que todas traemos, ¿verdad? Yo traigo mi difusor. Mira, eso está genial. Este, entonces, si no hay endígeles de que se lo pueda colgar, hay anillos, hay pulseras. Hay reloj, ve el reloj, mire ese de niños. Miren, qué hermosito, miren. Oigan, tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo dura? O sea, cuando le ponen en esos como relojitos o pulseras, ¿cuánto tiempo dura el aroma? Muchos días, hasta días. ¿A poco? Sí, yo creo, Marita, a mí hasta una semana traigo el olorcito y a lo mejor yo ya no lo percibo porque se vuelve ceguera de taller, pero la gente... Las personas se lo dicen. Ay, hueles rico desde que te ven... ¡Ah! ¡Duro, más delicioso! Y estas, las esponjitas, por ejemplo, a este que les trajo mi hermana a los niños, se las vamos cambiando. Está genialísimo. Es muy bonito ser un difusor humano y poder apoyar a las demás personas. Oye, pero el reloj está bueno, ¿eh? El reloj está bien padre. Vete, tiene hasta un arbolito de la vida. Ahí está, mira, ve. Todos esos ustedes se van a preguntar, ¿dónde los compraron? Fíjense que ayuden a la venta de las personas en redes sociales. Muchas personas venden en grupos, tienen su tiendita de frasquitos, de difusores. Ustedes busquen ahí accesorios de aceites esenciales y van a encontrar muchísimos. Yo los compro ahí en Facebook, los compro en Amazon, los compro en Aromatools. En muchos lados los venden, ¿eh? Vale la pena porque pueden estar tus aceites para todos lados. Vamos a avanzar, hermanita. Vamos a avanzar al siguiente aceite esencial. Vamos a avanzar, hermanita. Vamos a avanzar, hermanita. Gracias.